Una brújula silenciada, un ritmo detenido, un semicírculo, un severo reloj marcando un viento, una direccionalidad. En la búsqueda de su propio compás, Lorena Nobrecito intenta fijar las coordenadas de sus emociones dentro de imágenes líquidas donde el cuerpo tiene un encuentro consigo mismo y se propone establecer puntos radiares para hallar un centro, un curso en el que se permitirá reaccionar frente a lo que pensaba estático y constante. En estas series acuáticas, un personaje se relaciona con el silencio secundal de espacios llenos de nada, donde un tiempo detenido parece inundar lo todo. Se encuentra con las funciones dramáticas de quien se refleja vulnerado, quien se enfrenta con puntas, con omisiones mentales largamente olvidadas e intimidando símbolos espirituales. Al experimentar con vaivenes y fuegos, de pronto la brújula comienza a encontrar un orden, el ritmo, un tiempo musical y el círculo a cerrarse. En este nuevo estadio, la dirección sigue la ruta de un estado contemplativo. Lorena explora con su fin poesía aspectos de la fragilidad humana teñidos por lo emotivo. La materia viva como metáfora de la mente y el espíritu acude a un ritual de limpieza dado por la vuelta a la matriz o a un estado de pureza luego de una situación de conflicto. El ojo fotográfico se torna cómplice y alter ego de un personaje que se entrega a una experiencia íntima y catárquica, en la que se dan todo tipo de introspecciones, todas con el fin de emerger de sí mismos. Hacia el final, estos dominios privados e imperturbables se transforman dramáticamente, se lanzan a la rompiente, a proporciones desbordadas, a nadar en aguas trispadas e impredecidas. La vuelta al punto radial del compás. La vuelta al punto radial miel ¡Gracias! ¡Gracias!